Muy buenas noches a cada uno de ustedes, es para mí un privilegio poder estar nuevamente aquí. ¿Cuántos remedios naturales van hasta ahorita de los 8? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Y lo están poniendo en práctica? ¿De qué les hablé yo la vez pasada que viene? ¿Se acuerdan? ¿Del agua? Ah, no, yo les hablé de la luz, ¿correcto? Ajá. ¿Están tomando cuántos vasos de agua al día en el mente? 10. 10, qué bueno, excelente. Están tomando 10, excelente. Mínimo 8, ¿ok? El luz solar, ¿están tomando sol todos los días? La mañana antes de las 10. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. 15 a 20 minutos, todos los días, imposibles y lentos, ¿ok? ¿Qué otro remedio natural han visto? El descanso. ¿El descanso? ¿Están descansando? 12. ¿Cuántas horas? Ah, ahí los agarré, creo. Creo que no están durmiendo lo suficiente. Promedio 7 horas. Si pueden 8, excelente. Mínimo 6, ¿ok? Hay que descansar entre día también, tener su momento de relajación. Hay que tomarse un tiempo personal para ustedes, para relajarse, para pensar en las cosas personales, un momento para descansar al tener una relación con Dios muy importante. Se va a hablar más adelante de ese remedio natural también, que es la confianza en Dios. Y también, recuerden, tenemos el día sábado para reposar. Un día, un día también hay que tomar entre semana para descansar, que es el sábado, si tienen un momento para estar con la familia también es excelente. Van 3. ¿Cuál es el cuarto que ya han visto? ¿Cuál es el cuarto? Alimentación. La alimentación no la han visto, creo, porque es la que me pidieron a mí, que haga. ¿Qué otro vieron? Agua, bien. Sol. El canso. Comer fruta. Fruta, entraría dentro de la alimentación, más sencillo. Bueno, por lo menos ya llevan 3, ¿ok? Vamos con el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Bueno, parece que no se ponen en el cuarto. Nos hablaron de la alimentación, vino un médico naturista la semana pasada. Ah, ok, porque a mí también me pidieron que hable de la alimentación, que es la que viene el próximo martes. No sé si voy a ir a confusión, miércoles, perdón, próximo miércoles. Así que los que van a estar, voy a hablar, pues tal vez ya les hablaron de cómo debe ser la alimentación correcta. Yo les voy a hablar de los errores que cometemos en la nutrición. Así que vengan, es muy importante, estoy seguro que les va a ser de gran beneficio. Ok, vamos a empezar entonces con el tema de esta noche. Ya ustedes están viendo en la pantalla que dice, ¿qué cosa? Templo de Dios. Y el versículo que les mencioné también la vez pasada, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios se le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como él dice, santo es. Voy a estar levantando la mano así cada vez que quiero que cambien, así que esta es la señal. Ahí tenemos ya el título, muévase y vivirán. ¿De qué voy a hablar? Del ejercicio, ya lo dijeron hace ratito. Y el texto que ya se leyó, Isaías 40, 29. Dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aquí está hablando del aspecto espiritual. Y por las peticiones oí que había varias angustias en diferentes hogares, por el futuro incierto de una cirugía, de un diagnóstico, algún problema familiar, problemas mentales, etc. Pero aquí tenemos una promesa excelente. Dios da esfuerzo alcanzado. ¿Sientes que ya no tienes ánimo para seguir adelante? En Dios hay poder. Él te da fuerzas aunque tú ya no tengas ninguna. Pero al mismo tiempo, Dios proveyó un medio para que nosotros tengamos fuerzas en el aspecto físico. Y ese medio que Él proveyó es a través del ejercicio. Y el pensamiento que está en Consejo sobre la Salud en la página 41 dice, Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio o cuando recargamos el trabajo de la mente o el cuerpo. Los que cortan su vida de esta forma y no hacen caso a las leyes naturales son culpables de robarle a Dios. ¿Levanten su mano todos los rateros? No hay ninguno, ¿verdad? Todos hacemos ejercicio. Bueno, usted quiere tener buena memoria, quiere que su cerebro funcione bien, quiere acordarse de las cosas. Empiece a hacer ejercicio porque cuando no lo hacemos, desequilibramos el sistema nervioso. Nuestro cerebro no trabaja bien, así es que hay que empezar a movernos. Por eso el título, Muévase y Vivirá. Ok, pero tenemos excusas y la primera de ellas, no tengo tiempo. Pero bien que se sientan dos, tres, cuatro horas a ver telenovelas, a estar llorando por penas ajenas, que son mentiras, pero ahí están que casi quieren hasta cabrear el telenovela. Le quieren pegar al mareante, al villano de la telenovela. Y no tengo tiempo para hacer ejercicio. Esa es una excusa muy común. Para las cosas espirituales, mucha gente también dice lo mismo. Ay, es que yo no tengo tiempo. La iglesia es para los que no tienen nada que hacer. Qué bueno que ustedes sí tienen tiempo y están aquí. Y para Dios debiéramos de tener tiempo. Otra excusa muy común para no hacer ejercicio, es que la gente dice, Bueno, es que yo ya estoy muy viejo. ¿Y quién dijo que el ejercicio solo es para los jóvenes? Entre más viejos estamos, más se nos coinciden las misagras. Tendremos que tuvernos. El ejercicio es para todos jóvenes y viejos. Y algunos no buscan a Dios porque dicen, Ay, yo hubiera conocido eso cuando era joven. Si lo hubiera conocido, hubiera dicho lo mismo. Eso es para los viejos, hubiera dicho. Ahora que estás viejo y dices, Ay, yo hubiera conocido cuando era joven. La religión es para Dios, pero el ejercicio también es. Perdón, Dios es para todos. No importa si eres joven o eres viejo, pero también el ejercicio. No importa si eres joven o eres viejo. Soy muy perezoso, por eso no hago ejercicio. Bueno, eso ya no es una excusa, es un defecto. Y también a veces tenemos pereza para buscar a Dios. Nos gustan las cosas sencillas, ya digeridas. Lo que nos ponen ahí no tenemos que pensar. Cuando hay que hablar de Dios, hay que usar el cerebro porque son cosas profundas. Y nos da pereza. Pero eso ya no es una excusa, es un defecto que tenemos. Hay que hacerlo. El último de las excusas que está en la pantalla, por lo menos, dice la gente. No es que para qué hago ejercicio si yo no estoy gordo, yo estoy flaco. ¿Y quién dijo que el ejercicio es para los gordos? El ejercicio es para todos. Así es que no debiéramos de tener excusas. Pero, ¿cuál es el propósito principal del ejercicio? ¿Que bajes las doces? No. ¿Que bajes de peso? No. El ejercicio principal del... O el beneficio principal del ejercicio, perdón. Es que tú fortalezcas tu sistema cardiorespiratorio. Es decir, del corazón y de los pulmones. ¿Por qué? Porque si te van a saltar, por lo menos para que puedas huir y que no caigas a la media cuadra. Porque te van a saltar de todas maneras, te vas a quedar sin lo que te iban a robar y vas a tener un infarto. Si tienes suficiente capacidad física, por lo menos, a lo mejor aguantas corriendo más que ladrón. No te alcanza a quitar nada y no te doy el infarto. Pero alguna gente piensa, no, es que es para bajar de peso. No. Es para que puedas responder ante una situación de emergencia si te tengas una complicación de salud. ¿Y cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer nuestro corazón y nuestro sistema de respiración? Los ejercicios que se llaman aeróbicos. ¿Cuáles son esos? En los que constantemente estamos respirando. Por ejemplo, si tú haces pesas, probablemente vas a respirar y entonces levanta la pesa pero ahí deja de respirar y luego cuando estás bajando. Pero un momento donde dejaste de respirar. Si estás nadando bajo el agua, obviamente bajo el agua no puedes respirar. Entonces, ahí no es aeróbico. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios aeróbicos? Como ya dije, los que estamos respirando constantemente. Y el doctor Cooper, de la clínica Cooper, un experto en ejercicio que ha estudiado por muchos años, él dice que los mejores cinco ejercicios aeróbicos son los siguientes. Ahí está, número uno, esquí. Algunos no conocen ni la nieve siquiera. Aquí tal vez la han visto allá en la punta de las montañas, pero a lo mejor muchos ni siquiera están en algún lugar donde neva. Algunos con dificultad se pueden mover, se suben en un esquí y ahí se van a dar el primer tratado de patinar que den o de esquiar. Van a caerse o se van a estrellar entre el primer pino que se les atraviesa. Así es que el esquí no es para todo el mundo. Segundo, natación. Váyase a anular en tiempo de invierno. Verán que bien le va. Este domingo sí con mi esposa estábamos a las 7 de la mañana en la playa. Qué rica estaba el agua. Y vimos una buena nadada ahí, nos recortó la ola varias veces, estaba fuerte la marea, pero nos divertimos. Pero no todo el tiempo podemos ir a nadar. No todo el tiempo, así que no es para todos. El tercero, correr. Algunos con dificultad caminan, ahora correr. Bueno, aparte tiene que tener zapatos especiales, tenis que amortigüen, tiene que tener cierta ropa para que le dé facilidad de movimiento, etc. No alcanza para todos. 80, 100 dólares por unos tenis, uno para correr. O más, dependiendo de lo que usted quiera, como que tampoco no es para todos. Cuarto ciclismo. Bueno, pueden atropellar en la orilla de la carretera. No hay áreas para correr. No le queda cerca el campo deportivo, etc. Pero el quinto, ¿qué excusa tenemos? Nada. Caminar es tan bueno como cualquiera de los otros cuatro. Lo único que usted necesita es un par de tenis y unos par si quiere, o chor si quiere en el chorro, si le gusta enseñar el piano. Pero de ahí un cuero no necesita nada especial. Así es que caminar es un buen ejercicio y podemos empezar con eso. Y en la vida espiritual, no tenemos que ir de rodillas desde la orilla del Cerro del Pugilete hasta la Basílica que está por allá arriba. Ni tenemos que ir de rodillas por toda la calle hasta llegar a la Basílica de Guadalupe. No. Ni tenemos que hacer ninguna manda, ni andar vestidos de San Martín de Porres todo el año. No. Lo único que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual es caminar con Jesús. Es lo único. Y si te mueves con Jesús, si caminas con Jesús vas a tener vida espiritual. ¿Y qué significa caminar con Jesús? Caminar con Jesús significa levantarse con Él, desayunar con Él, ir al trabajo con Él, volver a las recreaciones con Él, cenar con Él, acostarse con Él y al día siguiente repetir la rutina. El apóstol Pablo dijo, orar sin cesar. No es que todo el tiempo vas a estar de rodillas, pero ahí donde estás, vas a pensar en Jesús, vas a pensar qué es lo que Él haría en tu lugar, qué es lo que contestaría en lugar de lo que tú estás contestando. Y eso es caminar con Jesús. Caminar con Jesús es que lo tengas en todo momento, tu pensamiento, y que te dejes guiar por lo que tú crees que Él haría en tu lugar. Eso es caminar con Jesús. No necesitamos hacer nada más que eso. Si hacemos eso diariamente, estaremos moviéndonos espiritualmente y estaremos teniendo vida espiritual que es parte de la salud. La salud tiene cuatro aspectos, físico, mental, social y espiritual. Si estás mal en cualquiera de ellos, no tienes salud, estás enfermo. No, que aunque estén en su corazón, que tu próstata te salió bien y que todo. Si estás mal espiritual, estás enfermo. Así es que caminar con Jesús te da vida también en el punto de vista espiritual. ¿Cómo sabemos qué condición física tenemos? El doctor Rufier inventó una fórmula que lleva su nombre, la fórmula de Rufier. Y la fórmula dice, P más P1 más P2 menos 200 entre 10. Y van a decir ustedes, ¿y eso qué significa? What's mean that? ¿Qué significa eso? Bueno, cada una de las cosas que están ahí en la fórmula tiene un significado. La letra P, la primera P, significa el pulso que tú tienes en reposo. Y para ello vamos a aprender a tomarnos el pulso. Espero que los que están aquí cerca puedan ver. Si ustedes ven mi mano, ven que mi dedo sigue una curvita por aquí. Y aquí hay hueco. Este hueco le llaman en anatomía la tabaquera. ¿Por qué? Porque simulan como que fuera una pipa y aquí ponemos el tabaco. Entonces se llama la tabaquera. Donde termina el huequito ese, ahí justamente termina mi mano y empieza mi antebrazo. Entonces, si yo pongo mi dedo justo ahí, arriba de los tendones que ustedes están viendo aquí, o ligamentos. Si yo pongo mi dedo justo ahí, ahí yo estoy sintiendo mi impulso. Y todo lo pueden hacer, nomás se hace con el dedo índice y el dedo medio. Lo pone despacito, no con mucha fuerza, porque entonces va a sentir el latido de su dedo, no de su mano y de su brazo. Entonces toque despacio y va a sentir como late su arteria allí. Cada latido que usted siente aquí es el mismo latido que está teniendo su corazón. Entonces, P significa el pulso que usted tiene en reposo. No tiene que contarlo por un minuto. Cuéntenlo 15 segundos y multiplíquelo por 4 y es como si lo hubiera contado todo el minuto. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una persona que se toma el pulso. Y en 15 segundos tiene 20 pulsaciones. 20 por 4, 80. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero, ahora esa misma persona va a hacer ejercicio por un minuto. Puede hacerlo subiendo un escalón. Creo que aquí hay uno subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. O puede ponerse ahí donde está, sencillamente. A moverse, a moverse, a moverse, a moverse sin avanzar. Está corriendo, está corriendo. O aquí en un espacio, pues, corre alrededor de todo su patio durante un minuto. Después de que ya hizo un minuto de ejercicio, nuevamente se va a volver a tomar el pulso. Ahora imagínense que esta persona tiene 30 en 15 segundos. 30 por 4, 120. ¿Más cuánto tenemos? 80. ¿Tenemos en total? 200. 120 más 80, 200. Más P2. ¿Qué es P2? Un minuto después de que usted se tomó por segunda vez el pulso, después de hacer un minuto de ejercicio, vuelve a tomárselo. Ya descansó un minuto, vuelve a tomarse. Ahora esta persona tiene 25 en 15 segundos. 25 por 4, 100. Más 200 que teníamos, 300. Menos 200, 100. ¿Entre 10? ¿Entre 10? 10. Correcto. 10. 100 entre 10, 10. Ahora, ¿qué significa eso? Vean la siguiente tabla. Si usted tiene menos de 0 hasta 2, está en excelente condición física. De 3 a 5, bueno. De 6 a 8, regular. De 9 a 11, mediocre. De 12 a 14, débil. Y más de 14, muy débil. ¿Cuánto tenía el ejemplo que pusimos? 10. ¿Cómo era su condición física? Mediocre. No me diga si usted se la toma cuánto tiene. Porque a lo mejor está más débil que más débil. En una ocasión estaba dando unas conferencias en un lugar cerca del volcán Poaz, en San José, Costa Rica, en Alajuela, Costa Rica, Centroamérica. Creo que el volcán Poaz tiene el segundo cráter más grande del mundo. Y por ahí estábamos a unas conferencias y nos había prestado la alcaldía. Así que en la alcaldía estábamos dando esa conferencia. Y a todas las gentes que iban llegando les hacíamos la prueba de confierre. Y hubo una señora que resultó con 15. Cuando yo pregunté los resultados, ¿quién es el que tiene más de 10? Vale. ¿Más de 12? Vale. ¿Más de 15? ¿Quién dice alguien levantó la mano? Señora, no respire porque se muere. Estaba tan mal. Y a lo mejor era un esfuerzo respirar. Que preguntando un poquito más qué pasaba, la señora tenía hipertiroidismo. Su tiroides estaba mal, así que cualquier esfuerzo que hacía en su corazón se disparaba. Pero ahí ya no era un problema de falta de ejercicio. Probablemente sí en parte, pero el mayor problema era su tiroides funcionando. Usted se puede hacer la prueba. Y si está en una condición débil, pues aunque sea póngala mediocre. Y si está mediocre, póngala regular. Y si está regular, empiece a hacer ejercicio para que esté en buena condición física. Y si ya usted tiene ahora buena condición física, a hacer ejercicio para que esté en excelente condición física. Y en su vida espiritual, ¿cómo está? No me protesta. Cada quien sabemos cómo andamos. Dice el dicho, cada quien sabe de qué tiempo queda. Cada quien sabe en qué está fallando. Bueno, hay que empezar a caminar con Dios para mejorar esa relación espiritual. Para mejorar esa condición espiritual, si está mal su condición. Ahora, ¿en qué nos ayuda el hacer ejercicio? Número uno, el hacer ejercicio nos ayuda para fortalecer nuestro corazón. Cual que nuestro corazón bombea, si usted no hace ejercicio, puede ser que en un solo compaso, usted esté lanzando aproximadamente tres onzas de sangre. Eso en dicho en términos que utilizamos en Latinoamérica, sería más o menos 90 mililitros. Pero como yo sé que todos ustedes ya son críticos, por eso digo tres onzas o 90 mililitros. Pero si usted empieza a hacer ejercicio en un solo vaso, puede hacer hasta 120 mililitros. Cuatro onzas quiere decir que está mejorando aproximadamente en un 33% la fuerza de su corazón. ¿Y en qué es bueno eso? Bueno, entre más cantidad de sangre bombea el corazón cada que da un latido, entonces tiene que trabajar menos. ¿Cómo entendemos eso? Imagínese que usted tiene aquí un tambo, un barril o un recipiente, o como dicen los salvadoreños, un huacal. Y usted en ese huacal o ese recipiente le caben 200 kilos. Acá tiene otro que le cabe lo mismo, 200 kilos. Aquí en este lado tiene bolsas de azúcar de 2 kilos. Y acá tiene bolsas de azúcar de 1 kilo. Le dijeron, tienes que llenar esos recipientes, pero no quiero que pides el azúcar. Vas a ir poniendo una por una, una por una, porque no quiero que se rompan una bolsa. Entonces usted va a levantar una bolsa de 2 kilos y la va a echar. Va a levantar otra y la va a echar. ¿Cuántas veces tiene que agacharse para llenar este barril con bolsas de 2 kilos? 100 veces. ¿Sí? ¿100 por 2? ¿200, sí o no? Correcto. Acá tiene 200 kilos también, pero de 1. ¿Cuántas veces tiene que llenar? 200. ¿Por qué más veces acá? Porque está echando menor cantidad cada vez. Lo mismo sucede con el corazón. Si aumenta la cantidad, tiene que bondear menos para llenar la misma cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hacer ejercicio fortalece el corazón. Y en su vida espiritual, ¿cómo está usted? Cualquier diagnóstico que le dan, ya está preocupado. Ay, si tengo cáncer. Ay, si me mocha en la pata. Ay, si me pasa esto. Ay, si. Ay, si. Ay, si. No duerme. No duerme. No viene pensando en él. Ay, y sí. Porque está débil. Pero si usted tiene fuerza y confía en Dios. ¿Qué importa? Tengo cáncer. Pues que me mochen la pata, pero sigo vivo. Sin pata, pero vivo. O me van a sacar el hígado. Pues no importa, se repara solo. Pero sigo vivo. Pero si usted está débil, cualquier cosa lo aplasta. Un problema en su familia. Ya está deprimido. Empiece a caminar con Dios y también se va a fortalecer su vida espiritual. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio es que normaliza la presión. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene su presión baja, el ejercicio la va a subir a lo normal. Y si usted la tiene alta, el ejercicio la va a bajar esa presión a lo normal. ¿Por qué? Porque si usted tiene una presión alta, probablemente es que sus vasos sanguíneos están tan presionados que están aumentando la presión. Pero cuando usted empieza a hacer ejercicio, por el mismo calor y el funcionamiento de su cuerpo, esos vasos se van a dilatar. Y como su corazón va a estar bombiando con mayor fuerza, ya no necesita hacer tanta fuerza para mandar y hacer el mismo trabajo, porque en cada bombazo está mandando mayor cantidad de sangre. Entonces ahora su presión va a bajar. Y si está baja, como el corazón ahora está bombiando con más fuerza, entonces lo va a subir. Y si ya está normal, pues sencillamente va a estar fortaleciendo su corazón. Y en su vida espiritual, ¿cómo anda su presión? A veces siente que va a explotar. Está tan alta, no aguanta más. O a veces está tan baja que lo que quiere es llorar y meterse abajo de las cubicas, empieza a caminar con Dios y su presión espiritual se va a mejorar. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio es que disminuye el pulso. Y si es menos el pulso que hay, el corazón está trabajando menos. ¿Qué carro le duraría más a usted? ¿Un carro que lo trae siempre a todo lo que da el velocímetro? ¿O un carro que lo mantiene a la velocidad normal? ¿Un carro que lo mantiene a la velocidad normal? Si no, se gasta rápido el motor. Lo mismo con el corazón. En cierta ocasión, llegué a la ciudad de Ensenada, a Barca, California. Y iba a haber una competencia que hay ahí cada año. Se llama Reto de Valientes. Es un reto de puras personas discapacitadas. Y cuando yo estaba ahí, me dijeron, oye, ¿quieres participar? Y yo dijeron, estoy en buena condición física, estoy haciendo hora y media de ejercicio, me echo a veces 300, 500 abdominales, estoy haciendo 6, 8 aparatos. Así la hago. Y entré a la competencia. ¿Qué tanto ciego o discapacitado va a haber, pensé? Cuando me di cuenta, había 600. Claro, había ahí síndromes de Down, en sillas de rueda, con muletas, ciego, de todo. El caso fue, nos empezamos a preparar para la carrera. Así que yo entré a competir en 100 metros planos y 400 metros planos. Entonces fuimos al centro deportivo y ahí nos contactamos con unos corredores de maratón y me tocó el jefe de maratón. Y ahí voy corriendo con él y vamos a hablar. No, pues cuando uno va corriendo y va hablando, es que está buena condición física. Si ya se queda acá, es que anda mal. Y ahí voy yo presumiéndole al entrenador. ¿A quién se me corrió presumir? Le digo yo, cuando yo estoy en reposo, mi impulso está en 70. O me dice, cuando yo estoy en reposo, mi impulso está en 56. Me dice, no. ¿Cuál era la diferencia? Él tenía 25 años corriendo maratones. Nada más, pequeña diferencia. Bueno, para no hacer larga la cuenta, en los dos carreras en 100 y en 400 metros, llegué en segundo lugar. Me ganó mi hermano los dos primeros. Él tenía más tiempo corriendo que yo. Era un corredor o atleta por más tiempo que yo. Así es que, pero bueno, lo importante ahí era que baja el pulso. Si usted tiene en reposo un pulso de 80 latidos por minuto y empieza a hacer ejercicio y logra que su pulso baje a 60, usted se está ahorrando 28.800 latidos diarios. Imagínense multiplicados por un año, por 30, por 40, por 60. ¿Qué usted tiene? Los que tienen. Entonces, si hace ejercicio, su pulso disminuye. Usted alarga su vida. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio es que mejora la circulación. El mismo doctor Kumpa hizo un experimento con soldados de ARMY aquí en Estados Unidos. Y descubrió que aquellos que hacían ejercicio se formaban nuevos vasos sanguíneos. Cuando usted tiene unas bases por acá atrás que aparecen en una culebra del grueso de este dedo, usted tiene mala circulación. Si usted tiene hemorroides, tiene mala circulación. Hemorroides son varios. No más que ahora no las tiene en las piernas, las tiene en el recto o en el arco. Pero en mala circulación, usted empieza a hacer ejercicio y entonces se forman nuevos vasos sanguíneos. La sangre se va por esos nuevos vasos sanguíneos que se están formando. Y este que estaba gruesote, disminuye de tamaño y probablemente desaparezca. Porque ahora la sangre se está yendo por nuevos vasos que están en buenas condiciones físicas. No están dañados como esa vena mariposa que usted tiene. Y en su vida espiritual, usted empieza a caminar con Jesús y los problemas no se apontonan. Tienen salidas por diferentes lugares y se quita eso feo que le hace a usted sentir mal. Eso que quiere esconder igual que las vases. Con Jesús se van los problemas por diferentes lados, pero tenemos que empezar a caminar con él. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio es que relaja los músculos. Cuando usted hace ejercicio, está moviendo sus brazos, sus piernas, su cuerpo. Y esos músculos que están contraídos por el estrés, por la tensión, por la depresión, porque no duerme. Diferentes cosas empiezan a relajarse y se va ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza, ese arormecimiento de la cara que ya está sintiendo porque tiene estrés. Y en su vida espiritual es lo mismo. Cuando usted está con Jesús, los problemas se disipan. Usted ya aprende a confiar en un amigo que le puede ayudar a ver esos problemas. Y entonces usted está más confiado, está más relajado, está más tranquilo, pero tiene que empezar a caminar con Jesús. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio es que da mayor energía a nuestro cerebro. Imagínese, ese corazón bombeando con mayor fuerza. Va a llegar más sangre a su cerebro. En la sangre están los nutrientes que el organismo necesita, está el azúcar que el cerebro necesita para funcionar bien, está el oxígeno. Así que si está llegando con suficiente fuerza a su cerebro, su cerebro tiene una mayor energía. Usted tiene mayor capacidad para hacer cosas. No se anda durmiendo, no anda bien que ya ni piensa, no sabe a veces ni qué va a decir porque está pensando algo. Se le va la idea porque su cerebro no está haciendo bien y Ricardo no está llegando sangre suficiente. Pero usted empieza a hacer ejercicio y su cerebro tiene una mayor cantidad de energía. Y el sonido espiritual mismo, cuando usted siente que sus baterías andan bajas, Isaías 40-29, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. En séptimo lugar, el hacer ejercicio ayuda para mejorar la digestión. ¿Entonces que tiene que ver la digestión con la respiración o con el ejercicio? Bueno, tiene mucho que ver. La mayoría de los adultos no saben respirar. Uno le dice a la gente, respire y la gente hace. Si no se respira con los hombros, no sé por qué no se duro. ¿Ustedes han visto a un niño respirar? El niño hace. Cuando respira, cuando mete aire, sale su abdomen, cuando saque el aire, lo mete. Y así debiéramos de respirar todos. Y si estamos sacando y metiendo, contrayendo el abdomen, eso está presionando nuestros intestinos. Y al presionarlos va a hacer que se muevan. Y eso podrido, eso que usted no quiere que nadie se dé cuenta que se huele. Eso que usted no quiere ir al sanitario a veces porque dice, ¡Ay, me da pena! ¿Por qué mucha gente aquí es un lugar público? No quiero hacer. Me aguanto hasta que llegue a la casa. Eso podrido que usted no quiere que nadie vuela. Va a salir, porque va a tener mejor digestión. Pero en su vida espiritual lo mismo. Eso podrido que hay en su vida. Que no quisiera usted que nadie se diera cuenta. Eso que huele mal. Eso que usted está ocultando cuando usted empieza a caminar con Jesús. Va a empezar a salir. No importa lo que usted tenga ahí podrido. Ya no lo oculte. ¡Sáquelo! Entrégueselo a Jesús, Señor. Esto que he traído por años. Esto que pasó en mi vida en el pasado. Esto que me sucedió de niño. Esto que me ocurrió aquí en tal lugar. Siento que apesta, Señor. Ya no lo aguanto. Me está intoxicando. Quiero sacarlo. Entrégueselo a Jesús. Y Él va a quitar ese mal olor de su vida. Va a sacar eso que apesta. Que no sirve para nada. Que es desperdicio. Eso que le está intoxicando su vida espiritual. Y que no le deja vivir. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio. Es que fortalece los músculos. Los ligamentos. Los huesos. Solamente aquí en los Estados Unidos. De Norteamérica. Cada año. Hay alrededor de 250 mil fracturas. Por osteoporosis. ¿Qué quiere decir eso? Los huesos se van debilitando. Se van poniendo esponcosos. Polosos. Como una esponja. Y entonces se rompe. Los médicos. Los científicos dicen. Que si las personas mayores. Hicieran ejercicio. Tendrían fuertes músculos. Fuertes ligamentos. Si se fueron a caer. Se sostendrían. No importa. Para donde se hicieran. Porque tendrían ligamentos fuertes. Pero cualquier cosita se cae. Se fracturaba la mano. Se fracturaba la cadera. Cualquier cosa. Entonces. Si usted hace ejercicio. Se van a fortalecer. Esos ligamentos. Esos músculos. Y usted podrá saltar. Y hacer un montón de cosas. Sin que se vaya a caer. Porque va a tener un buen equilibrio. Pero además. Déjenme decirles algo. Los médicos descubrieron. Que cuando las personas. Están inactivas. Los huesos. Se desmineralizan. Usted pierde el calcio. Y otros minerales. Que hay en el hueso. Si ustedes recuerdan antes. Una persona tenía un ataque al corazón. Un infarto. Y estaba en reposo 40 días. Ahora usted le da un infarto. Y al día siguiente. Lo están levantando. Ahora usted le hace una cirugía de columna. Y el mismo día. Lo ponen a caminar. Y antes lo tenían a uno. Con unas pesas ahí. Colgadas de los pies. Para que no se movilizara. No se podía dar vuelta. Tienen que ponerle videl. Usted tenía una cesárea. Estaba una semana en el hospital. Ahora el tercer día. O al segundo día. Ya está saliendo. Antes había un parto normal. Tres días internada. Ahora el mismo día. Váyase a su casa. Y si puede. Antes de que el médico corte el cordón. Tenga que ir a esa línea. Ya corten en su casa. Porque. Hay que sacarla rápido del hospital. Pero por lo mismo. No nomás porque no tengan cumbo. Sino porque ya se sabe. Que si una persona pasa inactiva mucho tiempo. Va perdiendo la fuerza de su hueso. Así que usted quiere tener músculos. Ligamentos. Huesos fuertes. Empiece a hacer ejercicio. Y en su vida espiritual. Cualquier cosita lo tumba. ¿Alguien no nos saludó? ¿No le dieron un cargo en la iglesia? ¿El vecino le puso mala cara? Cualquier cosa lo debilita. Y lo hace a usted que se caiga. Y se siente mal. Empiece a caminar con Jesús. Se va a fortalecer su vida espiritual. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio. Es que fortalece todo el sistema endócrino. Todas las lácteas del cuerpo. Van a funcionar mejor. El hipotálamo que está ahí dentro del cerebro. La pituitaria que está dentro del cerebro. O la pineal que está dentro del cerebro. Todas esas glándulas van a funcionar bien. Las tiroides que está aquí. El pán que está detrás del estómago. Las superrenales que están arriba de los riñones. Las glándulas sexuales. Ovarios y testículos. Todas las glándulas van a funcionar mejor. Si usted empieza a hacer ejercicio. No va a necesitar la pastillita azul. Que algunos no la conocen. Empieza con bien. Termina con grano. Voy a hacer un hombre. Pero si usted empieza a hacer ejercicio. Ni eso necesita. Porque todo su sistema glándular va a funcionar mejor. Todas las glándulas trabajando. ¿Cómo está su salud? En mejores condiciones. Otro de los beneficios que tiene hacer ejercicio. Es que ayuda para que haya más. ¿Qué dice ahí? Poder mental. ¿Por qué va a haber más poder mental? Porque está llegando mejor cantidad de sangre. El corazón está trabajando bien. Está viendo un buen reflujo de los vasos sanguíneos hacia arriba. Las glándulas todas están trabajando bien. Sus huesos todos están recirculando. Todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales que hay ahí. Entonces su cerebro está recibiendo una mejor dotación de todo. Hormonas, alimentos, sangre, etc. ¿Y cómo va a estar su poder mental? Va a tener usted una capacidad increíble para poder recordar todas las cosas. Para poder memorizar. Para poder tener atención por más tiempo, etc. Entonces el hacer ejercicio fortalece su mente. Le da más poder mental. Mayor capacidad. Y en su vida espiritual lo mismo. Usted es un débil espiritualmente. Probablemente no está caminando con Jesús. Y cuando somos débiles lo que tendemos a hacer es a criticar a los demás. A sacar los errores de los demás. Los defectos de los demás. ¿Para qué? Para que no vean los míos. Y el que más critica es el que más errores tiene. Así es que ojo. Cuando usted ve a alguien que todo el tiempo le está chismeando. Ese tiene el caldo que le dice. Y si usted es uno de ellos. Algo está usted ocultando. Usted no tiene poder. Necesita aplastar a los demás para sentirse superior. Cuando usted camina con Jesús. Usted tiene un poder. Que ni muerte, ni príncipe, ni potestad, ni la muerte, ni el futuro. Nada lo puede separar del amor de Dios. Usted se mantiene ahí firme. Y no necesita estar aplastando a los demás. Pero necesita empezar a caminar con Jesús. El hacer ejercicio. La belleza. La persona que hace ejercicio tiene un porte más servido. Le quedan mejor los trajes astres que se ponen. Mientras que uno que no hace ejercicio tal vez está tan encorvado. Muchas veces yo ando en diferentes lugares. Hace poquito acabo de realizar de chuta. Estaba en San Lexil. Y pues no todo el tiempo mi esposa me puede acompañar. Como por ejemplo hoy. Pero me he dado cuenta a veces que me van guiando algunas personas. Llevo mano en su hombro para irme guiando. Y de repente me doy cuenta que está la persona encorvada. Y le digo. Ey, ¿qué pasó muchacho? Tiene menos años que yo. Le digo. Si así ya estás encorvado. ¿Cómo irás a estar cuando tengas los 18 que yo tengo? Terrible. ¿Por qué? Porque no están haciendo ejercicio. Cuando estaba en Costa Rica. Tenía un programa en la radio que era de salud. Pero los jóvenes constantemente me invitaban a sus programas. Para que hablara con ellos ahí también. Y a veces hablamos de ejercicio. Y nos poníamos a hacer ejercicio ahí frente a los micrófonos. Cuando estábamos transmitiendo en la radio. Y los muchachos parecían ancianos. Estaban respirando con mayor dificultad que yo. Y estábamos hablando de ejercicio. Diciéndole a la gente que estaba escuchando a través de la radio. Y muchas emisoras a nivel mundial. Y los que estaban conduciendo el programa estaban pésimos. Yo decía. Muchachos. Ustedes necesitan hacer ejercicio. Y eran muchachitos de 16, 18, creo 19 años. Tenían mayor de ellos. Y no hacían ejercicio. Entonces. En el hacer ejercicio. Envellece también por el porte que da. Pero además. Los estudios han demostrado. Que aquellas mujeres que hacen ejercicio. Tardan 5 años más. Para que llegue la menopausia. ¿Qué quiere decir? Sus glándulas. Están trabajando mejor. Entonces. ¿Quiere usted sentirse bello? Su piel va a estar mejor también. Porque está haciendo ejercicio. Va a tomar más agua. La sangre va a estar fluyendo mejor a su mejilla. No va a estar pálido. Ahí. Que ya parece que se va a caer. Sino que va a tener vigor. Los anillas. Se le va a ver ese ánimo. Ese brillo en sus ojos. Va a estar usted más bello. Y en la vida espiritual. ¿Qué es lo que dice? Probablemente nosotros no nos damos cuenta. Pero las personas. Se dan cuenta cuando estamos caminando con Jesús. Hay algo diferente en nosotros. Nosotros no lo notamos. Pero los demás no notan. Y dicen. Veo que hay algo diferente en ti. Díganles. Estoy caminando con Jesús. Y Él está envejeciendo mi vida. Otro de los beneficios que tiene ejercicio. Es que ayuda a quemar grasa. Lo dije al principio. No es el objetivo principal. Pero en forma indirecta. Ayuda a quemar grasa. ¿Por qué? Porque cuando usted hace ejercicio. Aumenta su metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el proceso que el organismo utiliza. Para aprovechar de lo que usted se come. Y sacar los nutrientes. Las vitaminas, las minerales, las grasas, los carbohidratos o azúcares. Que el cuerpo necesita. Y ese proceso de metabolismo es como. Que si algo se estuviera cocinando. Si usted tiene su metabolismo bajo. Es como que tuviera una flama pequeñita. Como el bóler cuando está ahí en la temperatura baja. Pero usted quiere que el agua se caliente rápido. Enciende el bóler. La flama grande. Bueno. Eso es lo que sucede con el metabolismo. Aumenta. Se enciende. Usted quema mayor cantidad de calorías. Y entonces. Como ya no está comiendo más. Está comiendo lo mismo. Se empieza a quemar la grasa. Y empieza a bajar. Y empieza otra vez. A reaparecer la cintura. Donde antes estaba. Así es que quiere. Quemar esa grasa. Empiece a hacer ejercicio. Ejercicio. Y si ponemos a la grasa. Y si ponemos a la grasa como algo malo. Algo dañino a nuestro cuerpo. Pues el pecado es como esa grasa. Que va a tapar con nuestras arterias espirituales. Quiere usted quemarla. Esa grasa espiritual. Empiece a caminar con Jesús. Al mismo tiempo que hacer ejercicio físico. Para que queme esa grasa. Que está tapando sus arterias. Y que le ha tenido a punto de un infarto. Otro de los beneficios que tiene de hacer ejercicio. Es que aumenta la energía. La gente dice. Ay, estoy camino tanto en mi trabajo. Que ni ganas tengo de hacer ejercicio. Si usted hiciera ejercicio. Se sentiría con mayor ánimo. ¿Por qué? Imagínense. El corazón trabajando bien. Todo el sistema circulatorio funcionando bien. Su presión normal. Todas sus glándulas trabajando bien. Sus músculos relajados. Sus ligamentos fuertes. ¿Cómo está usted? Con una energía bárbara. Pero al mismo tiempo. Como su metabolismo está aumentado. Está quemando mayor cantidad de grasa. La grasa produce más calorías. Que los carbohidratos y las proteínas. Y la energía en su cuerpo aumenta. Y lo mismo en su vida espiritual. Su energía. El ánimo para hacer las cosas. Para enfrentar la vida. Para salir adelante. Aumenta. Si usted empieza a caminar con el Señor Jesús. Otro de los beneficios que tiene el hacer ejercicio. Es que ayuda a evitar el envejecimiento. En el estado de Miami se hizo un estudio muy interesante. Y la gente le preguntaba. Pues fue una estadística que se hizo. Le preguntaba. ¿Quién se casaría la persona? ¿Con alguien que hace ejercicio? ¿O con alguien que no hace ejercicio? La mayoría contestó con alguien que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque esa persona. Todo va a estar funcionando mejor en su cuerpo. Va a tener una posibilidad de vivir muchos más años. Que los que hasta ahora había vivido. O que tenían la oportunidad de vivir hasta este momento. En cierta ocasión estaba precisamente en Costa Rica nuevamente. Lo vuelvo a mencionar. Y estábamos en unas piscinas. Había varias sedes de piscinas. Y estábamos en una de ellas. Y había mucha gente. Así que yo no podía nadar mucho. Porque iba a andar de cabezazo por todos lados. Así que cuando sentía que no había alguien cerca de mí. Pues me empezaba a jugar un poco. Pero en una de esas que me paré a la olla de la piscina. Yo sentí que un señor llegó al lado cerca de mí. Dio vuelta y se regresó. Al rato volvió a regresar donde yo estaba. Volvió a ir. Se volvió a pasar. Hasta que al fin le pregunté. Oye, le digo. ¿Cuánto tiempo nada? No paraba. Una hora. Una hora sin parar. Sí. Eso cansa con ganas. Ella estaba acostumbrada. Le digo. ¿Y por qué no hace por salud? No. Porque me dio un infarto. Desde ahí empecé a hacer ejercicio. Y nosotros no tenemos que esperar. A que nos dé un infarto. A que estemos viejos. Y ya no funcionamos. Conozco un señor que tiene 80 años. Se casó con una mujer como de 60. Pero. Empezó a hacer ejercicio. Después de que le dio un infarto también. Ahora todos los días va al gimnasio. Y el señor se ve muy fuerte. No parece tener los 80 que tiene. Pero. Empezó a hacer ejercicio. Después de que le dio el infarto. Entonces. Si usted quiere tener una vida más larga. Menos enfermedades. Porque no tiene caso de llegar a los 100 años. Todo ahí. Enfermo. Todos los días. Yendo al hospital. Conectado a una máquina. Para que le limpie su sangre. Porque su riñón ya no funciona. Porque es diabético. No. Conviene vivir muchos años siendo sano. Y si usted es sano. Va a vivir más tiempo. Y va a vivir una vejez. Que pueda estar saludable. Ahora que estaba en Yuma. Me tocó ir a la casa de una persona. Que acababa de cumplir en esa semana. 100 años de vida. Y estaba esa persona. Bien lúcida. Yo estuve criticando con ella. Hablaba de su país. Perfectamente. Se acordaba del bien de todo. De la política. Racionaba perfecto. Comía normal. Todo. A los 100 años. Y el día de ayer o hoy. No recuerdo cuáles de los dos días. Acabo de oír la noticia. Murió. Una de las dos personas. Que quedaban vivas. En el terremoto de 1905. En San Francisco. Que la señora White. Predijo que iba a haber ese terremoto. No le hicieron caso. Vino el terremoto. La ciudad fue destruida. Al día siguiente. La señora White. Andaba en San Francisco. Para hacerlo. Pero ella había dicho. Dios me reveló. Que tiene que salir de la ciudad. Lo que le dije. Esa loca. No le tomaron el cuerpo. Acaba de morir. La última persona. O creo que queda una. No sé. Pero esta persona que acaba de morir. Tenía 113 años. 113. No sé cómo estaba. En su condición física. Pero usted quiere vivir más tiempo. Empieza a hacer ejercicio. Quiere tener una vida espiritual. Más larga. Si el posee. Hasta que Jesús vuelva. Empiece a caminar con Jesús. Y si usted hace ejercicio. Va a tener más energía. Por todo lo que ya expliqué. Todo su cuerpo va a estar funcionando mejor. Todo va a estar trabajando al 100%. Y usted tendrá ánimo para hacer todas las actividades de su vida. Otro de los beneficios que tiene el hacer ejercicio. Es que aumenta las endorfinas. Que son las endorfinas sustancias. Que nuestro cerebro produce. Que son como una droga. No necesitamos ir a que nos pongan morfina en el hospital. El cuerpo la produce morfina endógena. Eso es endorfina. Esa morfina. Esa droga que el cuerpo produce. Nos hace sentir placer. Nos hace sentir relajados. Tranquilos. Nos hace que mantengamos el ánimo. Que no nos deprimamos. Pero necesitamos hacer ejercicio. Pero ¿qué es lo que hacen las personas que están deprimidas? Se meten abajo de la cobija. A llorar. Y que nadie le sabe. No quieren comer. Bueno. Si usted sale a hacer ejercicio. Van a aumentar estas sustancias. Y usted se va a sentir bien. Así que cuando yo me encuentro a una persona que me consulta. Y está deprimida. Yo le digo. Corra hasta que se muera. No se va a morir. Cuando ya esté cansado. Pero ya corrió. Y se va a sentir bien. O por lo menos que salga a caminar. Pero no irse a meter abajo de las cobijas. Ni encerrarse. Pues lo mismo. Se cierra y se mete abajo de las cobijas. Ok. Salga a hacer ejercicio. Van a aumentar esas sustancias. Y usted se va a sentir bien. Y en la vida espiritual lo mismo. Alguien que no tiene a Jesús. Se ahoga en un vaso de agua. Cualquier problema le parece tan difícil. Que quiere quitarse la vida. No vale la pena seguir viviendo. Ay. Es que este mundo está así. Está asado. Y termina matando a la familia. Dándose un palazo a la persona misma. No sé. Tirándose de un puente. O unas diferentes cosas. Hace un. Creo que en domingo. No recuerdo que estos días. Con mi esposa. Y iban a reír también con nosotros. Y había una muchacha. En un puente. Llorando. Y había tirado su mochila a un lado. Mi esposa le preguntó. Y dice. Esa muchacha tiene problemas. Dijo. Pero ella vio que se iban acercando unas personas. Y se acercaron a ella. Y esa muchacha se iría a tirar del puente. ¿Quién sabe? Lo bueno fue que esas personas iban llegando. Y ya no nos devolvimos. Yo creo que la van a ayudar. Ojalá llamen a una. A una patrulla. A una ambulancia. O a alguna persona que ayude a esta persona. Pero muchas veces las personas toman esa determinación. Porque su vida. Ya no tiene sentido. Empiece a hacer ejercicio. Va a disminuir esa depresión. Pero empieza a caminar con Jesús. Y su vida va a tener mayor sentido. Otro de los beneficios. Que tiene a hacer ejercicio. Es que disminuye la diabetes. La diabetes destruye. Le daña sus riñones. Le daña su vista. Lo deja ciego. Le daña sus nervios. Se duermen las piernas. Las manos. Le duelen las piernas. Le duelen las manos. Le puede dar un ataque al corazón. Le puede dar un ataque al cerebro. La diabetes es mala. Pero usted hace ejercicio. Y aumenta una sustancia que se llama glucógeno sintetasa. La glucógeno sintetasa toma el azúcar que hay en su sangre. Y la mete al hígado. Y entonces su nivel de azúcar en sangre baja. Así que usted debe o tiene que hacer ejercicio. Usted no es diabético. Pero quiere evitar que más adelante tenga diabetes. Empiece desde ahora a hacer ejercicio. Y lo mismo en la vida espiritual. Usted empieza a caminar con Jesús. Y Jesús va a quitar todo eso malo que nos está destruyendo la vida. Va a quitar esa diabetes espiritual que no nos deja vivir. Que nos está destruyendo al igual que la diabetes lo hace con nuestro cuerpo físico. Empiece a caminar con Jesús. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer ejercicio? 20 a 30 minutos. 4 a 5 veces por semana. ¿Por qué 4 a 5 veces? Para que usted no se desanime. Si le digo que haga todos los días. Si un día fallece. Ah, no, no. Ya no hice. Ya la próxima semana empiezo. Y ahí se la va llevando y nunca va a ser. Pero si le falle un día. Bueno, todavía. Tiene 6. No pudo ser el primero. Pero todavía tiene 6. Le volvió a fallar otro. Todavía le quedan 5. Y todavía si le falle un tercero, tiene 4 días. Si usted hizo por lo menos 4 días por semana, ya fue una gran ganancia. Si fueron 5, 20 o 30 minutos durante 5 días, mucho mejor. Pero por lo menos esta cantidad. ¿Cómo sabemos que el ejercicio está siendo efectivo? Hay una fórmula que está ahí escrita. Y esto es que en las mujeres es 205 menos, perdón, en los hombres, 205 menos la mitad de la edad. Y en las mujeres 220 menos la edad total. ¿Por qué más en las mujeres? Porque esas siempre se quitan más de la edad. Nomás yo digo de la edad, siempre digo de 18. No, no me da vergüenza. No, no sé por qué, es porque se quita la edad. No, es una fórmula que funciona. No sé quién la descubrió, pero funciona. Y le dice a ustedes si su ejercicio está siendo efectivo. Si está funcionando. Porque muchos dicen, no, yo todos los días salgo a caminar. Sí, salen a caminar con el miel de sí, no que vaya a un pacín. Aunque camine una hora, ¿de qué les sirve? ¿De nada? O las que se van al gimnasio y están, ay, caminando en la caminadora, ahí están filas. Ay, fíjense, comadre, que noche fui tal. Ay, nada. Mueven más la lengua que los que mueven el cuerpo. Y van a una velocidad grande hasta que no sirve. Entonces, esta fórmula nos dice si estamos haciendo bien. La fórmula, 205 menos la mitad de la edad, nos dice el pulso máximo al que tiene que llegar el corazón de ese hombre que está haciendo ejercicio sin que le dé un ataque al corazón. Y en el de la mujer, 220 menos la edad total nos dice el pulso máximo al que debe llegar el corazón de esta mujer sin que le dé un ataque al corazón. Entonces, ahí ustedes están viendo la pantalla. Uno debe de estar con su latino del corazón o su pulso entre el 65 y el 80% del máximo que les dio la fórmula para que esté funcionando. Si está entre el 65 al 80 o más del 80, no importa, nomás que no llegue más de lo que les dio lo máximo, está funcionando bien. Pero, cuando usted va corriendo, no se puede tomar el pulso y ir corriendo y tomarse el pulso. O va caminando, no puede ser tomando el pulso, caminando, tiene que parar. Entonces, cuando usted para para tomarse el pulso, el pulso empieza a bajar. Por eso dice ahí la pantalla que usted tiene que aumentar de un 10% a lo que le salió el resultado. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted tiene un hombre de 50 años. 205 menos la mitad de 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la mitad de 50? Ok, yo pensé, estos no están haciendo ejercicio y al cerebro no les funciona. Ni para sacar la mitad de 50. Ok, 205 menos 25 nos queda ¿cuánto? 180. Ese es el pulso máximo al que debe llegar el corazón de este hombre de 50 años, para que no le dé una gran cantidad al corazón. Ahora, ¿cuánto es el 65% de 180? A ver, ayúdenme. 117, ¿ok? Los que tienen calculadora lo están haciendo ahí. 117, si estoy equivocado me corrigo. Y el 80% de 180, 144. Entonces, para que el pulso de esta, el ejercicio de esta persona esté siendo efectivo, tienen que tener entre 117 y 144, ¿estamos? Ok, entonces esta persona va caminando ahí con su nietecito y de repente se para y se toma el pulso. Y tienen 25 y 15 segundos, por 4 son 7, más el 10%, 110. ¿Está siendo efectivo? No. Necesita darle un empujón al nieto para que camine más rápido. O soltarlo para que pueda. O soltarlo. Ok. Entonces, ahora dice, ay, tengo 110 de vida, está mínimo 117 para que sea efectivo. Empieza a caminar más rápido. Se lo toma ahora, tiene 30 y 15 segundos. ¿Por 4? 120. Más el 10%, 12. ¿132? ¿Está siendo efectivo? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que tener entre 117 y 144. Les pongo un ejemplo con una dama, va a ser más fácil para que lo entiendan. Mira, esta dama tiene 20 años. 220 menos su edad total, ¿cuánto nos queda? 200. ¿Cuánto es el 65% de 200? 130. 130, correcto. ¿Y el 80% de 200? 160. 160. Entonces, quiere decir que para que esta muchacha esté siendo efectivo su ejercicio, tiene que tener entre 130 y 160. ella va corriendo, para un ratito y se toma el pulso. Y tiene 35 en 15 segundos. ¿Por 4? 140. Más el 10%, 14. 140 más 14, 154. ¿Está siendo efectivo? Sí. Sí, porque está entre 130 y 160. Si ella sigue corriendo, ahora vuelve más rápido, se toma el pulso. Tiene 40 en 15 segundos. ¿Por 4? 120. No, 160, perdón. Más el 10%, 166. ¿Está siendo efectivo? Sí. ¿Se pasó del 80%? Sí. ¿Pero cuánto era su máximo que debía tener? ¿Cuánto era su máximo que podía tener? 160. 200. Lo máximo que tenía para que no le dé un ataque al corazón. Entonces, ahora está teniendo 176, 180. No está riego de tener un ataque al corazón y está siendo más del 80%, está siendo efectivo. ¿Ok? ¿Entendido? Y en su vida espiritual, ¿está siendo efectiva su relación? Solamente usted puede saber. ¿Está habiendo cambios en su vida? Probablemente otros lo noten. Si otro lo está notando, está siendo efectiva esta relación. Usted está caminando y lo que está caminando con Jesús está subiendo su efecto. Recordemos, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás mal en tu vida espiritual? Empieza a caminar con Jesús. ¿Estás mal en tu vida física? Empieza a hacer ejercicio y va a mejorar. Muévase y vivirá, es el tema de esta noche. Muévase en el aspecto físico y muévase en el aspecto espiritual que usted tendrá vida. Y si usted tiene vida, entonces usted estará cumpliendo la función que Dios puso en su cuerpo. Quiere que usted sea un templo del Espíritu Santo. Que sobre el Espíritu Santo viva dentro de usted. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Empecemos a hacer ejercicio para tener una buena salud. Empecemos a caminar con Jesús para que tengamos salud espiritual. Y que ese Santo Espíritu pueda morar en nosotros. Porque ese templo, en el cual sois vosotros, santo es. Que Dios les dé.